Ah, como que está más lentita mi máquina, ¿no? Ya, entonces, esto es para la universidad, ¿no? Cuando tienes un... Porque vamos a trabajar con JIT, ¿ya? Vamos a trabajar con JIT. Entonces, aquí, ¿no? Vamos a... Ah, ya, ¿no? Si es que tuviéramos un proxy, obviamente, ya les he explicado que es un proxy, ¿no es cierto? Este comparte una dirección IP pública, ¿no? Entonces, ya... ¿No es cierto? Entonces, así tenemos que bajarlo, ¿no? Así tenemos que descargar el JIT para que pueda, este, ¿no? Descargar archivos porque ese está, el Nonimizer está aquí en Hackplayers, ¿no? Entonces, esto de aquí, en mi caso, no lo voy a necesitar, ¿no? Aquí sería la dirección IP del proxy, etc., ¿no? Ya, entonces, nos vamos aquí, ¿no? Ya, así nos da ahí, ¿no? A ver... Terminal, ¿dónde está? Terminal. Caracteres, Unicode, se ve, sí. Ampliar, ¿no? Toma de normal, ampliar, control, más, más. Ahí está, ¿no? Un poquito. Oye, aquí. Ya, no. Ahí se clica sin querer queriendo, ¿no? Ya, entonces, JIT, cloma, ¿no? Entonces, aquí, PBWD, ¿no es cierto? Ya, para ver dónde estamos, estamos en la, en, ¿no? En la carpeta root, ¿no es cierto? En esta carpeta root, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer justamente lo que dice, ¿no? En el esto, bit, clone, JIT, clone, HTTPS, ¿no? Este, github, ¿no? Github.com, slash, este, hack, players. Y ahí está, clonando cuatro anonimis. Ya, ya está. Milagro, ya, mentira. Reducir. Ok, reducir más. ¿No es cierto? Entonces, nuevamente, ¿no? Bueno, está en el esto, ¿no? JIT, clone, jithub, hack, players, cuatro anonimis. Ya. Listo. No creo que te hagan instalado, ¿no? El, el Cali para que me sigan. Así que lo haré nomás y ya, pues, tienen que revisar el video, ¿no? Ya, ya está, ¿no? Entonces, ahora, nuevamente, un PBWD, ¿en qué directorio estoy ahí? Y ahora voy a hacer un LS-L, ¿no? Y aquí está el, el señorcito. Cuatro anonimis. ¿Ya? Entonces, voy a entrar a esa carpeta, ¿no? Bueno, aquí dice así, ¿no? Root cuatro anonimis, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? PBWD, estoy dentro de root cuatro anonimis, pero también podría ser, ¿no? Root, ¿no? Con toda la, la ruta completa, ¿no? Como está en el, como está en el, esto, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el, en el PDF, ¿no? ¿Cierto? Ya está, a ver, dónde está, esto, buscar la letra. No, está bien, ¿no? Sí se nota, ¿no? ¿Cierto? A ver, ver, terminar, establecer, iniciar, aquí, siéntame. Ya me la miedo. Ya me asustaba, jodó mucho fallado hoy día, ¿no? Establecer, ya me interesa, ya me importa, ¿ya? Entonces, para instalar, dice, ¿no? Cuatro, así, cuatro, anonimis, cuatro, anonimis, este, instalar. Ya, ya está. Tratar de, buscar credenciales, yes, vamos a poner, ¿ya? Ahí está, username bpnbook, bacán, justamente, ese es un servidor proxy, ¿ya? Ese es un servidor proxy, el bpnbook. Entonces, ¿qué hemos hecho? Así, punto, slash, así, punto, slash, cuatro, anonimis, este, instalar. ¿No? Aquí también puedo hacer un install, ¿no? Para, para desinstalar, este, tengo dudas, algo me ha fallado, etcétera, ¿no? Ya, así, ya está, ya pues, ya está, ¿no es cierto? Entonces, ahora, vamos a ir al, al esto, ya, al, al, entonces, el bpnbook, por ejemplo, es un, es un servidor proxy que te puede hacer bpn, ¿listo? Entonces, a ver, tengo internet, imagino que sí, google, sí, sí tengo, ¿no? Entonces, aquí, vamos a ir a bpnbook, bpn, caray, bpnbook.com, slash, ¿no? Open bpn, open bpn, ¿no? Ya, entonces, son, este, ¿no? Lo que dice ahí, ¿no? Este, free bpn, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Free open bpn account, ¿no es cierto? Free bpn account, ya, la propagandita. ¿No? Y aquí voy a tener, aquí, bajo, 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 ya, cero dolores, cero dolores. Ah, este está un poquito, a ver, vamos a, colocar esto así. ¿Dónde está la clave? Aquí está, ¿no? Es la única, ¿no? Es la única que nos da, ¿no? Esta clavecita, aquí está. Ya, bpnbook, ¿no es cierto? Ya, e, z, c, 7, a, 3, f. Ya, lo estoy todo, lo estoy todo esto, ¿no? Que se puede esto también, ¿no? Ya, ahí lo, ahí lo dejamos. Minimizo, ¿no es cierto? Ya, ahora, entonces, eso en, ya, ya, entonces, nos vamos a ir a OPT, ya, cd slash opd, y aquí dentro de OPT vamos a entrar a cd 4, no, con tab también, ¿no? 4, con tab también, cd vpn, vpn book, vpn book, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con vpn book, ¿ya? Ahí está, l, z. ¿Dónde estoy? pwd, y ahí estoy, ahí, ¿no? En todo eso, en toda esa ruta, ¿no? O, pt, 4, no, ni, míser, ahí estoy, ¿no? Este, vpn, vpn book, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ah, este pass, ¿no? Entonces, para ver el contenido de ese, tenemos que hacer así, pass.txt. Ya, ahí, entonces, no, no he obtenido, ¿no? No he obtenido la contraseña, ¿no? Como, como se pueden dar cuenta. Entonces, esto, vamos a, ahí vi, ja, 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 ya, como me encanta el vi, ¿no? Soy un masoquista. Ya, vamos a editar ese archivo. Insert, ¿dónde está? Insert, 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 ¿no? Y a la contraseña que hemos sacado, ¿no? ¿De qué hemos visto? C7, A3, F, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ahí está bien escrito. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? No, si no, de aquí no puedo copiar. No se puede copiar. Ya. Sí, sí está bien. ¿No es cierto? Entonces, escape, dos puntos, WQ, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, a ver, cat, 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 pass, ya está. Ese, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es de VPN bug, ¿no es cierto? Ese es el VPS, ¿no? Que, el VPN que, que esto, ¿no? Que, que he elegido, ¿no? Pues aquí tenemos, si tú quieres, puedes elegir 7 proxys, AirVPN, Crypto, R, toditos. Estos son diferentes, diferentes proxys, ¿no? De que te pueden, este, dar VPNs, ¿ya? Entonces, listo, ¿no? Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí, vamos a ver. ¿Cuál es mi IP? Punto com, creo que era. Ahí está, ¿no? ¿Cuál es mi IP? Tu privacidad es importante para otro configuración. Ese es mi IP, ¿no? Ya, este, no debería dar mi IP. Pero bueno, reseteo esto para que, para que cambie, ¿no? Ese es mi IP. Entonces, este IP, entonces, eso antes de, de hacer cualquier pentesting, etcétera, ¿no? Ya, ya está. Luego, ¿qué más, no? Entonces, a ver. 4, nonimizer, start, ¿no? Vamos a inicializar, ¿no? La, vamos a ocultar nuestro IP con, con eso nada más, ¿no? 4, nonimizer, start. Aquí está, ¿no? ¿Dónde está, Solanda? Ese comandito, ¿no? 4, nonimizer, start. Y después, ¿cuál es mi IP? Punto com. El problema es... Ya, termina. Creo que se va, si se va al internet, falló. ¿No? A ver, otra vez. Ya, creo que falló, ya, ¿no? Waiting for... Aquí, joven, nada, ¿no? Sonamos. Sí, falla nomás, así por defecto. Hay otras formas más sencillas. Yo recuerdo que cuando les dejé a los chicos, ¿no? Este... No, entonces, ya, ya, ya falló, ya. Sí, ya, ya falló, ¿no? Ya falló porque... No hay problema. No hay problema. Ahorita lo solucionamos, ¿no? Es... Entre comillas. Ja, ja, que falle. Starting Logging Process. Pero ahí dice que empezó. Ok, dice... Ah, ahí está, ¿no? VPN Provider. No. Aquí debe salir el nuevo IP. No, ha sonado. No, está bien. Ahí está, lo solucionamos. Ya, no, no nos hagan. Ya, ya, listo, ¿no? Entonces, Using Blockchains. Cuatro Anonymous... Non... Miser. Entonces, así era, ¿no? Así era el comando. Cuatro Anonymous Start. O si no, puedo colocar así. Cuatro Anonymous nada más. ¿No? A ver, ¿qué comandos más había aquí? Ya. No, ya, no, no. Nada más, ¿no? No puedo hacer cuatro Anonymous Stop, ¿no? Entonces, esto de aquí, ya, Stop it. Y ahora, Google. Sí, ¿no? ¿Ves? Entonces, ha fallado, ¿no? Ha fallado el Anonymous, ¿no? Sigo con mi, con mi, como dirección de siempre, ¿no? Entonces, esto se soluciona. Entonces, la mayoría de los tutoriales va a tener problemas, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a ETC y vamos a ver lsresolve. Ya. Entonces, ahí, ¿no? El resolve tenemos que hacerle una copia de seguridad porque vamos a cambiar a los DNS por defecto. Resolve.resolve2.conf, ¿ya? Entonces, este, ¿no? Este, este archivo tiene los DNS. Aquí está, ¿no? Ya. Entonces, vi. Vamos a probar el Nano, ¿ya? Nano de otro, otro editor, ¿no? No tiene Nano. Sí tiene Nano. Aquí, ¿no? Estos DNS son de Google. Control, grabar, control B doble. No, ese es buscar. Continuar, control C, buscar, buscar, grabar, guardar. Oh, control O, ¿no? Control O, escribir resolve.com, control X, salir, ¿no? Entonces, hago cat, aquí, ¿no? Cat resolve.com, listo. Ya, entonces, hago cuatro. Como ya está en la ruta, cuando ya está en la pad, no, ni miser, está, ¿no? ¿No? Bueno, voy confirmando, pero ahí es. No, también la fue ya. No. Ahí está. No, no falló. ¿Eh? Entonces, ese es, ese es el truquito, ¿no? Ya, ahí está. Country en la China. Ya, entonces, ¿cuál es mi IP? A ver, ¿cuánto era? Ah, ya me cambió, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? Y no ha fallado. ¿Dónde estoy? No, estoy en Cali, ¿no? ¿Cuál es mi IP? ¿Tengo Google? Sí, tengo Google. ¿Cuál es mi IP? ¿Cuál es mi IP? Oh, oh. Ahí está. Ahí está. Perfect. Y perfect. Cargó, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es mi IP? Ese es mi IP. Localizador. Ya, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Hay que ocultar las elecciones IP, ¿no? Eso sí, ¿no? Hay gente que está tratando de molestar. ¿Cómo organizo así mis cosas? Tengo mi fanpage así. Gente que me está tratando de molestar, ¿no? Pero de a poco los agarraremos del pescuezo. Ya. ¿Dónde está? Localizar IPs. Ya, pero transferring data. Ya, sí. Apérate, pejo. Ya, bueno. Sí tengo internet. Ha funcionado. Y ya me dio mi nueva dirección IP. ¿Que dónde estoy? ¿Cuál es mi IP? Localizar IP. Localizar tu IP. ¿Dónde estoy? No, una línea después. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y ya me ha mandado a Arequipa, ¿no? Es que más parece un esto, ¿no? Ya, Arequipa. Todavía con 198, ¿sí era, no? 198, 27, 69, 128. Felipe que tenía ha cambiado, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ese es. Entonces, así ya, ¿no? Se supone que estoy en el equipo. Ya, entonces, aunque debería mandarme a la China, ¿no? Pero de repente ya están siendo más astutos, pues, ¿no? Porque cuando le mandas el, ¿no? Ya le pones Azerbaiyán, este, ¿no? Bielorrusia, etcétera. Este, ¿no? A ver, vamos a... Ya, a ver, entonces. No es así. No es así. Vamos a ver.